Que triste es saber que tu te vas de mi Que triste es saber que tu que no estarías junto a mi Si tu me dejas ser el hombre mas infeliz Pues sin tus besos totalmente dejaría de existir Yo fui el malo, así es, siempre te hice sufrir Mi princesita ven perdón, te necesito para vivir Nunca te vayas amor, nunca me dejes de amar Mira que si sale el sol, es porque tu estas Nunca te vayas amor, le tengo a la soledad Yo se que el malo fui yo, pero te amo de verdad Si tu me dejas ser el hombre mas infeliz Pues sin tus besos totalmente dejaría de existir Yo fui el malo, así es, siempre te hice sufrir Mi princesita ven perdón, te necesito para vivir Nunca te vayas amor, nunca me dejes de amar Mira que si sale el sol, es porque tu estas Nunca te vayas amor, nunca te vayas amor, le tengo a la soledad Yo se que el malo fui yo, pero te amo de verdad Yo se que el malo fui yo, pero te amo de verdad Suf, porque tu estas Seguridad, tú Gracias.